mucho y nada dicho lo cual pues suelto el boli que no sé para qué para quién lo tengo hecho lo cual pues nada creo que voy a empezar a comentar el stream lo que estáis cuatro aquí lo tenéis de fondo puedes decir hola así veo así veo quiénes sois os explico al final estos estos vídeos los hago también para que quede un registro para la gente que lo quiere comentar en vivo conmigo un poco y para dejar un registro en youtube como siempre tampoco es que yo tenga una super audiencia ni que la busque ni nada pero bueno dejar algo para la posteridad a veces pues está bien y nada pues alguien que consultar más adelante como son estos torneos y tal pues creo que puede ser útil y nada hago un último sorbo antes de empezar a hablar de lo que fue propiamente dicho este lil fighters que como indica el nombre hello 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 no sé quién eres daniel how are you doing esto si you here i'm gonna talk about the hello hombre will qué tal cómo vas will nada voy a voy a empezar hablando del torneo como os decía pues nada el lil fighters que como bueno está todo el mundo saludando y youtube bien bien will tener y bonanit con paso pues como decía el lil fighters el torneo que se celebró en la ciudad de lille de lille en el norte de francia que podía ir allí desde marsella en un tren directo de estos baratos los huigo en un tren de cuatro horas y media hubo torneos sábado y domingo pero el viernes había free place y tal y bueno como yo nunca había estado en lille pues aproveché fui el viernes hice un turismo una hora una hora y media porque el tren me llegó un poco tarde hubo un retraso y tal en fin cosas que pasan y luego por la tarde hubo free place ya una vez ya por la noche tuvimos un team versus team que comentaré a comentar en mi paso en el team versus team ya sabéis un equipo de 10 contra un equipo de 10 cosas así vale pico típico formato japonés luego el sábado fue propiamente el torneo individual y el domingo el torneo por equipos en el que hice equipo con al el jugador de garra que vive que vive en londres que de hecho él lo tenía a hora y media de su ciudad prácticamente y nico riu nico riu de parís que bueno también está a una hora hora y media de del torneo este o sea de lille o sea que sin problema para él para acceder y bueno era un muy buen equipo y dos muy buenos chavales sobre todo por eso era un equipo porque son muy buenos chavales y que además son los dos muy buenos no pero pero bueno antes de seguir hablando confirmadme que todo todo se oye bien desde vuestro punto de vista a lo mejor no se oye del todo bien y nada perfecta merci danerick se escucha bien genial pues nada seguimos como decía torneo torneo individual torneo por equipos y el viernes tuvimos free place pero antes de hablar de las partidas en sí hay que explicar que bueno que este es el primer torneo que organizaban a ver thing is good thank you daniel es el primero el torneo así que organizaban el lille un torneo que tuvo 52 inscritos y ojo que no son inscritos como en una retro barcelona que jugadores dedicados de 2x somos 25 30 y luego lo demás son random no no aquí eran 50 personas que iban allí al torneo y que son en mayor o menor medida en mayor o menor medida jugadores dedicados al 2x vale estamos hablando de un torneo mayor de europa fue primera edición y ya perspectiva clara de torneo mayor como como va a ser mayor el torneo que vamos a tener del 10 al 12 diciembre en barcelona el flying in barcelona attack en la en la game spot de la sala de juego de ricky que que es que es canela con varios jugadores europeos ya confirmados y de altísimo nivel por cierto y por lo demás pues bueno era la primera edición por en alguna cosita pues es verdad que se podría haber mejorado pero la verdad es que para hacerle una primera edición les salió muy muy bien muy muy bien pocas cosas se les puede reprochar pero es normal siempre se cometa algún algún que otro horror esas cosas pasan pero pero cuando se montaron un torneo muy muy bien eso se celebró yo soy que tramite el fp ya y tú 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 y si es verdad que me gustaría tener un mister pasa que a veces para jugar yo solo como está eso no se le juega online ni nada pues un mister tengo la tentación de comprarme uno pero al final no le voy a sacar mucho partido así que de momento no no lo veo muy útil de momento no y como decía eso se celebró en atom city atom city es una es un salón recreativo bar donde vas pagas siete euros y tienes acceso a un montón de de recreativas recreativas de juegos de coches estaba la del outrun 2 que está súper guapa había un buen puñado de astro cities con juegos es el magical drop 3 el punisher juega recreativas modernas con el que que 5 vale tan crisis 4 juegos rítmicos está muy bien vale bueno un bar que podrías pedir una cerveza un refresco etcétera y luego dentro también había una sala de conciertos para el viernes estuvimos jugando lo que era propiamente la sala arcade teníamos allí 33 set up de versus y el sábado y el domingo el torneo se celebró en lo que es la sala de conciertos con un pequeño escenario con un proyector y eso estaba eso estaba bastante guay vale eso estaba a 15 20 minutos a pie del centro de lille bastante bastante accesible posiblemente milanea tira tira otra cosa que el pobre se perdió para llegar a la sala arcade pero bueno luego nos hizo perder en el torneo por equipos así que voy a evitar continuar con esta broma i wish there were more arcade in spain while we have you have several arcade in spain you have micado europe in tudela you have several spots in barcelona ricky ttt barcelona game spot arcade cat game spot you have there is one in zaragoza there is another one in sevilla arcade planet a huge one uh also there is one in alicante i think not sure but there are there are several so i think you are from from gibraltar uh if i'm not wrong uh check the sevilla one it could be interesting for you so i think you are in spain so yeah check the sevilla sevilla one it's it's dope they work they work really really well so yeah check that one y nada lo que decía el viernes jugamos en el salón arcade sábado y domingo en el en el en la sala de conciertos vale así teníamos el espacio y nadie más venía y tal no nadie molestaba todo bien vale y bueno vamos a pasar ya a lo que son propiamente las partidas no grabé mucho no hice muchas fotos ni nada vale vamos a pasar a esto a este así me vais a ver a mí comentando las partidas no se veo las transiciones ni nada ahora ha habido la transición pues nada vamos a vamos a comentar uy voy a quitar la la música creo que no vale la pena que la escuchemos listo me seguís oyendo bien creo supongo que sí y nada vamos a empezar viendo las partidas vamos a ver la partida del que tuvimos el viernes como decía el team versus team vale y os voy a enseñar mi paso por el virtual team versus team que eso tuvo lugar el como decía el viernes viernes ya por la noche a las 10 cerraba la sala arcade y luego nos quedamos a durante un rato jugando allí yo jugué el team versus team y luego me fui porque estaba empezaba a estar un poco cansado ya me fui como a las 11 y media o así para para dormir un rato para poder dormir bien y estar tranquilo en el hotel y demás vale y fue un team versus team de 10 contra 10 11 11 contra 11 creo que éramos y nuestro equipo empezó fatal vale nuestro equipo empezó fatal de hecho ya veis el marcador y vamos 773 voy a bajar el volumen creo que creo que así se verá mejor y vamos 7 a 3 vale y bueno había uno de su equipo un blanca que no era jugador de 2x de hecho era de los pocos que no era un jugador dedicado pero que era jugador de certestrike y tal y qué hizo un beat by 5 beat by 6 o sea se cargó un puñado de peña vale y nada total que me tocó salir a mí yo era uno de los últimos creo que después de mí quedaban silo tu a kak e izi morne vale y además el equipo en los capitan las capitanas de los equipos estos estos de lo mejor es que eran dos chicas eran flomón a la que veis aquí arriba que se unió al canal y nazca nazca flomón riu y nazca dj dos buenas dos buenas jugadoras que han empezado este año pero que están muy 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 motivadas flomón además que es del gil y que estaba muy implicada en la organización del torneo vale y nada dicho lo cual vamos a comentar un poco mis partidas esto ya sabéis ft 1 ganas pasa al siguiente etcétera vale y el primero que me va a tocar es es que lo dije y un match up pues 182 como una casa vale decide decirme si se oye bien comentaba azúcar al que veis ahí abajo y si la match up son difícil de verdad que aquí tenía aquí tenía que claro yo tenía que remontar aquí me tocaba a mí remontar bien aquí lo he hecho muy bien le paro le paro perfectamente el jackknife bien me para aquí el cabezazo perfecto el buen castigo del súper y muy bien el cabezazo que no se lo espera hola silo qué tal como vas bien bienvenido estoy comentando el team versus team del viernes del team versus team de vendredí fallo el combo para que está un poco alto para mí y el milané a trick el milané a trick cross up no se lo he visto nunca a milané a milané a por detrás yo lo hice en cross up se hace la milané a me encosa je les a mes vio a un cosa que me la me la probablemente a bon si se oye muy bien aunque yo aquí en el curro hay mucho ruido y no entiendo casi nada pero se escucha bien gracias lo que yo y bienvenidos como a estación bailes probable probable que se ha hecho un brullé en fete se siente a eso un poco de trabajo vean aquí mon pote mon pote vincent además nuestros jugadores que nos conocemos mucho pero bueno a mí me gusta jugar contra los boxers en el súper en reversal bien parado aquí aquí creo que hay unas manitas que me habría permitido acercarme más y jugar la amenaza del agarre en cuerpo a cuerpo y aquí la presión en la esquina hacerle muchísimo daño y aquí ya que no tiene que salir bien estoy en la esquina que venga ya le haré ya le haré daño que es difícil remontar el súper ya está una vez ha tirado el súper con tanto por remontar perfectamente le has ganado el round aquí me viendo como el primer round pues muy bien aquí a presión en la esquina o dicho detrás muy bien y opción select aquí muy bien y el combo tic tic y por chipeo le mato 22 empezamos a acercarnos y ahora nos viene un jugador de holanda jamed un jugador de dictator macha macha favorable para mí nunca había jugado contra él pero bueno hubo hubo un pequeño round de relajación que va a ser el primero voy a relajar un poco en este en este primer round lo he hecho muy bien manitas muy bien bastante ventaja ya ahora tengo que dejar que venga y intentar castigarle está siendo prudente él bien no se está precipitando le gustan mucho las dobles y solquí que está difícil de castigar por cierto le he tratado hacer tirar el súper pero he provocado el segundo salto para intentar hacer el segundo súper y aquí falle aquí fui goloso fui a hacer fui a hacerle 8 y tenía el súper y tenía que haber hecho lo del doble salto o proteger sencillamente ya que va a que va a pagar los platos rotos todo aquí no te vas falle el salto intenté caer por delante y 8 hasta me ha ganado un round el segundo no puedes aplicar el match up aquí un poco un poco afortunado eso la verdad era el al puño fuerte agachado como aquí muy bien doble salto muy bien no le dejo salir y manitas para para chipear esas repeticiones que sacó bazooka que que son curiosas y sigmo bueno aquí aquí ya estamos contra ya estamos contra uno que puede ser duro match up 82 de nuevo y además un jugador que con el que estoy jugando muchísimo últimamente me gusta mucho jugar contra él y que ha mejorado muchísimo la verdad muy muy buen dj buen antiaéreo buen combo de 4 hits bueno aquí me tengo que calmar porque si de un poco me he precipitado un poco puñito este que es un coñazo muy bien el agarre buen reversal no le pillo pero bueno ahora sí le caigo por delante que es lo que estaba buscaba el cross up pero le ha caído por delante no me ha salido bien un barrido muy bien el puño medio puño medio agachado anti manitas pero bueno me la he tenido que jugar he tenido que saltar no ha habido antiaéreo proyectil a remar ahora bien poco a poco manitas falló falló el truco para el 8 manitas bien me castiga bien me cae delante detrás falla el combo no se la quiere jugar con el combo y estoy mirad cómo estoy hoy hecho sobrecarga al codificar se sigue viendo esto en directo para que va un poquete injusto esto bueno voy a quitar el directo de twitch porque creo que igual se colapsa se colapsa un poco va a dejarlo así y ya está creo que será creo que será mejor a lo mejor colapsa sobre considera programas perdidos no sé qué tengo que considerar a ver ajustes salida bueno dadme un segundo vuelvo vuelvo a lanzar el esto que creo que lo tengo a no parece que funciona bien vale perdón parece que funciona bien ahora sí que he quitado el twitch decidme si se me oye si sigue funcionando esto es que se marcha tu juro se marcha vamos a bloquear un poco lo siento hacía mucho que no hacía stream la verdad y nada nos toca w ahora vale vamos con contra de lo que se va a pillar a ken normalmente se pilla normalmente se pilla a dalsing pero bueno este es un match up en el que se prefiere pillar a que en un match up bastante más favorable va bastante más favorable tampoco tanto pero tal simple lo tiene que jugar cristo contra contra honda bien ahí bien pillado no hay antiaéreo pero aquí viene hoy hecho no vengas a hacerme una verjeta así y le caemos por el otro lado ahora la medida que va barrido bueno no sé a dónde va podría haber continuado zoneando lástima no le castigo consultó las barras un error error en el salto no sé no sé a qué viene no sé por qué viene a buscarme muy bien y aquí me tira el súper y aquí me tira el súper de muy lejos luego le oí diciendo es que no ha chipeado no ha chipeado hombre me has tirado el súper desde desde tailandia colega si me lo tiras de cerca igual sí que me chipeas creo que no me hubiera chipeado chipeando tanto creo que no me habría matado pero bueno o sea chipeando todo no me habría matado pero bueno le salió rana y nada y nada he tenido remonto otra un poco de milagro y aquí viene que use que es decir que históricamente por ejemplo en lyon le estuve perfecta además le hago un perfect en en lyon le le gané prácticamente todas en el último torneo que tuvimos en lyon todas las firmes le gané y ese fin de él me jugó muchísimo mejor o yo jugué pero contra él o las dos probablemente las dos la verdad es que no hubo muchas chulis para practicar pero bueno es un matchup que a mí me parece que me exige mucho también el matchup de chuli además no me gusta el air to air aquí lo tengo bastante bien y una vez veo que tiene el súper cargado me fui a defender a que a que me lo tirara gratuitamente persona buena chun y una buena chun no te va a tirar el súper tan no me lo ha tirado gratuitamente porque por lo menos me ha chipeado todo el súper y en el juego aéreo me ha ganado me ha ganado ha jugado bien bien me gana y el air to air que bueno es chulis en el aire por dios patada media muy bien el antiaéreo y aquí lo tengo cerquita un golpe un golpe fuerte lo tengo me imaginé un proyectil por eso tiene el chúper pero no me hizo nada y aquí voy a hacer la misma voy a cometer dos dos veces el mismo el mismo error porque chipea un poco y me va a ganar en el aire otra vez me pilla saltando y buen combo ahí muy bien muy buen combo y nada bit by a cuánto se ha ganado a 5 si bit by 5 muy bien y bueno luego esto fue el team el team battle vale del del viernes fue divertido al final acabo ganando el equipo de bazooka pero como exhibición y tal pues este tipo de cosas siempre molan mucho y nada si os parece vamos a pasar ya a las partidas del sábado al torneo del sábado torneo del sábado torneo individual y que tuvo una característica importante a tener en cuenta y es que no tuvo siding el siding ya sabéis lo que es me lo perdí yo te perdiste el torneo a te perdiste esta partida de que es bueno pues mira ya de todas formas esto lo lo volveré a subir a youtube próximamente o sea que bueno si está la quieres estudiar pues 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 la podrás estudiar sin problema muy buena chun quius que va a estar en el torneo de barcelona loquillo si vienes a barcelona que tienes que venir loquillo porque los franceses los franceses te quieren te quieren ver me preguntaron muchísimo por ti pues si vienes le podrás ver a él en acción que es una muy buena chun vale y sin más como decía el torneo del sábado un torneo individual que no tuvo siding que significa que no tuvo siding pues que no había no se hizo una clasificación en base a los mejores jugadores y tal para evitar que se enfrentaran en primera ronda y eso hizo que ciertos enfrentamientos se produjeran muy pronto por ejemplo en primera ronda tuvimos un balcork xilo y si lo que era un candidato a top 8 en el torneo pues primera ronda te toca el que acabó siendo anúlalo loquillo anúlalo anúlalo la familia del 2x te necesita haz lo que será difícil ya lo entiendo lo entiendo family points pues uno de los candidatos a top 8 primera ronda contra el que acabó ganando el torneo vale hubo un abdel profesor jones en primera ronda profesor jones candidato y a la postre top 8 del torneo también hubo un abdel aero rockman en segunda ronda que eran dos candidatos a top 3 del torneo para mí había cuatro candidatos al cuatro grandes candidatos al top 3 que eran barco balcork del bazooka y aero rockman para ver a los cuatro grandes candidatos al al top 3 yo creo que en general para todo el mundo tenían que ser ellos y bueno se produjeron cruces así vale conmigo fue bastante benévolo a mí me salió bastante bien porque no tuve una primera ronda con un con uno de los grandes favoritos tuve casi todo lo que tuve fueron matchups favorables así que bueno pues creo que en general me puedo dar por satisfecho vale pero bueno vamos a ir comentando cada una de estas partidas y la primera que tuve fue up quito lo de las descargas y vamos a esta la primera que tuve fue un marca de other end probablemente other end es un es un jugador de dalsim que empezó pues que hace cosa de un año hace cosa de un año y tiene un buen dar si juega bien pero que hay que ser muy cristo para jugar bien el matchup de onda dalsim como como dalsim es jodido vale y cuando el dalsim es bueno onda también tiene que ser muy bueno vale vale y nada empezamos primera primera partida del torneo en el escenario de en el escenario de zangief que te añade siempre un componente de locura porque es un escenario muy rápido que hay que avanzar lentamente esos puñitos que hace así agachado sobre intentar parar el cabezazo pero hay que hacerlo esa reacción y combo primer round buen dalsim limpio y con ganas de mejorar este chico posiblemente uno de los jugadores más jóvenes que había en el torneo bien ahí hacer manitas no le pilló en el aire de lástima porque el salto flotante de dalsim se puede castigar muchas veces me equivoqué imagina que vendría un yoga fire y viene un yoga flame castigo ahí bien bien el salto neutro salto neutro patada media bastante problemático para los dalsim lástima no le he pillado el cabezazo y doble cao una pena porque ahí venía remontada muy bien aquí el doble salto para 08 no vino en el anterior le voy a caer por detrás me parece si yo he hecho que es difícil de defender no hayan como no tienes o riu si no sé es difícil escapar de eso de dalsim quizás un slide una cegada de estas para escapar rápido pero que estás a ver bien aquí el puño el puño este el puño no es que no sé si es flojo creo que es flojo anti anti manitas le cazo muy bien lo dicho después y aquí falla el súper aquí falla el súper y aquí estoy haciendo que no con la cabeza no no puedo fallar un súper tío pero como como vas a fallar un súper tío en una situación tan clara será que era que era él el al round se escapa me tiró el calzazo demasiado pronto manitas bien cazado ahí perfecto salto salto al aire que saltó flotando aquí otra vez un error de ejecución fallo las manitas y como a venir el súper no voy a intentar hacer manitas de nuevo ahí y aquí me va a castigar y muy bien aquí ha defendido muy bien esta parte final de round primer round que consiguió ganarme está jugando bien está jugando bien no debería también trade bien aquí estante aéreo culazo aquí viene un setup de doble culazo y cross up pasa que fallo el combo de hecho lo que intenté se puede hacer puño flojo y puño fuerte agachado que da el doble hit este y te haces un combo de cuatro hit es posible pero quería hacer ocho para para asegurar o incluso podría haber chipeado con las manitas después pero bueno oye salió bien y le cuesta un poco liberarse a a dalsim de estas situaciones de cross up y bueno avance por winners y después me tocó uno 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 de los que fue mejores jugadores del fin de semana que fue el señor asunaro asunaro blanca y posiblemente perdí un kilo o dos durante esta partida porque fue fue muy 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 dura hay tantos blancas en francia que todos los blancas franceses juegan pero hay tantos ondas en francia que que todos los blancas franceses juan súper bien este este match up vale el match up es un 7-3 pero si blanca te tira al suelo rolling te hacen el paso el rolling este bueno voy a ir poniendo la partida te hace el rolling este que que te cae delante o detrás tienes que adivinar combo si el blanca es bueno combo stun y otro combo y ya está touch of death vale toque de la muerte y para casa y contra contra ese además que hemos jugado muchas veces y tal pues yo no no me fiaba no me fiaba mucho miro a cama un poco cámara un poco para concentrarme y nada pues nada aquí estamos vamos a empezar a hablar a la partida como decía marcha muy favorable pensamos que hay que hacer recuerda patada floja agachado antiaéreos cuando te salte un rolling en bloc lo puedes castigar incluso cuando te toca si tienes la carga lista va a tocar jugar mucho al suelo muy prudentes los dos no le puedes tirar cabezazos de cualquier manera porque no los puede castigar un poco como cómo puede hacer un dicta si te salta manitas le cazo ese golpe que para las manitas no hay antiaéreo no le hice esto esto es algo que quizás uno de los pocos errores que hice que no le hice este puño para para pararle una situación de doble cross up pero claro tienes que adivinar que te va a hacer un doble cross up también es un error a medias tampoco tampoco en este esta patadita va a ser súper importante para impedir el slide en la cegada porque va a buscar la cegada va a buscar la cegada para va a buscar va a buscar la cegada para para tirarme al suelo porque es súper importante para para blanca tirar a onda al suelo de hecho no pueden probablemente no puede ganar un round a un buen onda si no le tira al suelo vale muy bien aquí cabezazo hice cabezazo porque tiene un reversal buenísimo como falla el 4 hit combo muy bien la manita aquí bien me para el cabezazo y buen combo aquí me falla un fallo un combo pero el segundo no también le dejé la posibilidad de hacerme cross up te tengo a hacer lo máximo posible para impedir la situación de cruzado qué bueno es asuna es muy muy bueno cuesta cuesta un montón ganarles eso es un macho 7-3 a favor de onda fue aquí un poco afortunado error me busca el cross up lo falla buenas chicos qué tal buenas las buenas buenas sepia y nada me veis aquí comiendo melco el el combo camino a la cueva a pasarlo bien chicos que envidia 0-1 al final como habéis visto los rounds son dos combos y pierdo el round si hay hay que jugar concentrado todo el todo el puto round y además es un match up que a lo general a los honda no nos gusta de jugar súper defensivo un error y te vas para casa o sea ese es un incordio no hay antiguario aquí no me fío de ese salto no tengo la carga para hacerle un cabezazo error aquí me acuerdo que intenté aquí no estoy seguro de lo que intenté en ese salto vamos se está acabando el tiempo lo vamos a esto se va a acabar el tiempo muy bien manitas a me pilla está estas manitas así buen antiaéreo me la tengo que jugar aquí y qué pena pensar que le ganaba yo con el barrido pero no así si tiene un poco más de vida el que yo y que ahora que me tengo que adaptar o me voy a me voy a lusers esta segunda ronda que ya me ha tocado un hueso en segunda en segunda ronda me toca jugar súper prudente aquí estaba marc no la cagues buenas para ella cómo va este es el único barrido que me que me como falla el combo este no hay castigo estuve lento un momento de de un poco de dudas ahora voy a estar pendiente estos momentos en la esquina porque me va a hacer algunos me voy a hacer me va a hacer algunos saltos me le pillo el salto aquí muy bien chipear con las manitas lo máximo posible trade aquí aquí intenté salto patada floja que es el salto corto este que hace como la bomba en la piscina pero por los nervios me salió salto puño medio porque ya estaba preparando las manitas para después me quedé muy cerca de él y suerte que ese súper no me pilló entero porque no sé creo que no me podía pillar en entero tampoco pero claro que acabé ganando el rango el ram por poco esa patada floja ya veis que la estoy haciendo constantemente para evitar una eventual lástima falla el combo aquí son combos difíciles eso también es verdad no los falla porque es malo porque son difíciles bien esa patada es es que es importantísima esa patada de hecho como es un golpe muy rápido la patada floja agachada y el 2k hoy aquí el 2k y aquí para impedir el cross up esa patada floja agachado es un golpe muy rápido y lo puedo hacer preventivo y prácticamente no me deja vendido si si yo hiciera eso en el momento en el que me estás saltando pues efectivamente sí pero cuando él está en el suelo lo puedo ir haciendo los comentaristas que se quejan del escenario pero para mí son de los que más me gusta la verdad a mí a mí me gusta me gusta me gusta me gusta la música no es de las mejores pero me gusta aquí toca hacer chipeo bien todas estas manitas esto ha hecho muchísimo daño necesitaba ganar un round con 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 bastante solvencia y muy bien aquí se tiene que precipitar y aquí estamos venga vamos va 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 que sólo queda una el trabajo de ese fin de adaptación a las partidas es yo creo que es lo que más puedo rescatar yo de este torneo bien esa patadita es importantísima aquí falle falle que creo que intenté el culazo el culazo agachado el culazo con la carga agachada y tal pero no la tenía bastante carga y aquí va a venir el combo no me mata no le castigo que además se lo podía castigar no hay antiaéreo aquí me la tengo que jugar y se hubiera saltado con el puño medio de hecho lo estoy haciendo a cámara de con mierda marc tienes que hacer esto y el último round este día no me va a permitir errores y va a ser ten va a ser tenso este último roné los aviso es un ft 2 que va a durar 10 minutos que un ft 2 de 2 x te dure alrededor de 10 minutos es raro que bien juega es un aro es muy muy bueno este 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 es un momento que esperaba falla un combo este es importantísimo falla este combo que era stun eso eso hubiera sido la partida no sé si hubiera sido stun probablemente sí pero sobre todo me habría hecho mucho daño esa hermanita sí costó costó a juego muy bien a su naro muy muy bien a su naro que quedó cuarto en el torneo se queda muy poco del se quedó muy 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 cerca del podio y además hizo un muy buen torneo por equipos y nada creo que podemos pasar a la siguiente nueve minutos de partida ha sido esta y vamos a ir a la tercera ronda que me va a tocar otro blanca me va a tocar a karim karim de karim de holanda vale un blanca detrás de otro y claro cada blanca tiene sus trucos vale pero yo venía ya de verdad uno de los mejores blancas de europa uno de los que están más en forma ahora mismo seguramente el segundo más en forma de francia después de banshee bot hay otros que son muy buenos hold por ejemplo no muy buen muy buen blanca y silen muy buen blanca vale y karim es un muy buen blanca pero no habíamos jugado nunca solo en los free places ese fin de vale y nada va a tocar hacerla la misma tercera tercera ronda va a tocar defender igual no hay antiaéreo aquí cabezazo aquí chipeamos un poco no hago otra vez las manitas porque el pushback ya me ha dejado muy lejos muy bien el air to air aquí perfecto que eso cuando mejor en el suelo incluso también tiene karim tiene algo menos de recursos en el suelo no hay antiaéreo aquí el round no se ha acabado y aquí castigo perfecto y sí que castigue esto ya estaba estaba a punto como estaba defendiendo tenía la carga lista no reacciona también al con la patadista está anti anti manitas trade a chipear un poco 3 antiaéreo se equivoca y se da cuenta de que no tenía que buscar eso y súper ambiguo super ambiguo por la animación parece que me va a caer detrás me cae delante y fijaos que la mayoría de las de asunaro me habían caído detrás y ésta me cayó delante y no sé si me lo ha hecho a drede o no y bueno digo si hay otra rolling la tendremos que estudiar y no sé quién va ganando así que prefiero intentar hacer un golpe no hay antiaéreo aquí muy bien mucha mucha suerte aquí que le pilló haciendo el backdash a me pilla me castilla en el salto y me cae delante y me cae me cae delante y digo vale este si me vuelve a tirar al suelo si me va a tirar al suelo creo que creo que va a volver a buscar por delante y además lo que tengo que intentar dejar de hacer ese salto vertical no sé si no sé si no sé si no sé si deje de hacer el salto vertical patada media este no estoy lo estoy haciendo más contra él que contra que contra asunaro no sé si es buena idea de hecho es un golpe que me gusta mucho y que en otra partida ya ya después de otra partida que tuve me di cuenta de que también podía ser un error por mi parte hacerlo tanto y muy bien el 30 aquí siempre verá que es un riesgo un poco innecesario porque si me hubiera castigado detrás con un combo es tú ni para casa aquí sé que me va a caer delante aquí ya lo tenía clarísimo hola bazooka cómo estás tío baila bien juez caim os montré bonblanca 3 de aquí al cabezazo y chipe hoy aquí un poco afortunado esto le hice las manitas fuertes y eso es lo que me permitió cazarle el backdash a zonear a falla falla el rolling aquí muy bien el trade aquí a chipear un poco buen castigo este complicado poco afortunado también el trade me vuelve a caer por delante lo tenía lo tenía claro está esta no está bien jugada por mi parte ese culazo contra blanca no es buena idea de especial manu buenas tío bueno ni con más a zonear aquí me la juego no me ha castigado porque he intentado hacer el combo con el salto bien aquí aquí sí que había estado bien ese culazo para para variar me cae delante otra vez si ya me lo sabía manitas para chipear tranquilo red especial no te preocupes y muy bien tercera tercera ronda ganada y esto ya era para pasar a las rondas finales que empezaban a las 9 de la noche no era top 8 quedábamos 8 en winners pero queda todo el losers todavía vale era el top 16 más bien vale yo siendo estando por winners pues bueno tenía ya estaba ya era top 9 seguro vale y bueno pues claro cuando estás a una del top 8 a mí hacer top 8 no era tanto un objetivo pero pero coño hacer un buen resultado en un torneo así pues hombre está muy bien no hay uno de los mejores jugadores de europa pues pues hacer top 8 en un torneo así pues está muy bien vale y bueno luego el que me tocó pues ya aquí me tocó miura aquí ya me tocó uno de estos duros 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 y me tocó el señor el señor balcork sino el barcork que eso sí que tengo un matchup muy favorable contra él pero es balcork que es un es un failón que qué no sabéis cuando te va a salir un showroom no sabes de dónde y claro hay que ir con muchísimo cuidado a la hora de pulsar botones vale y nada esta fue la partida que me tocó jugar contra contra él estamos aquí redis esto es después de cenar como a las nueve y media o así además estuvimos cenando juntos ha apuñado a cenar juntos muy buena gente balcork como como los demás todo es muy buena gente pero aquí le quiero matar aquí le quiero matar no aquí no 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 hay cabezazo veis este este dp como como no hagas bien el negative edge del 8 del 8 o toques una cosa que no tienes que tocar aquí ese cabezazo ha sido muy arriesgado porque podía meterme un showroom aquí ya lo ha leído tiene unas lecturas increíbles el mind game de este de este tío es es increíble y muy bien muy bien el el combo en jagger en la el darle la mano al rival patada puño fuerte el el puño el puño fuerte de pie de de intentó rascar aquí error de ejecución y manitas aquí muy bien creo que intentó el el showroom y lo falló aquí creo que lo intentó pues decía el puño fuerte de pie que rompe las manitas y el cabezazo de cuando es el marcha de este partido el match up es un 7 3 casi casi hasta un siete y medio dos y medio podríamos decir entonces no te sabría decir exactamente pero mínimo mínimo un 7 3 3 aquí esa esa manita para para romper las manitas y lo rápido que anda este personaje además el escenario de la india que es muy rápido y es que con valkor que en una situación así no sabes si te va a agarrar o no porque como como bueno grande buenas kivi bienvenido en una situación así no sabes si te va a hacer el la flame la flame kick o no y no me atrevo a hacer hoy hecho ni nada porque nunca sabes lo que te va a venir castigo aquí perfecto que estoy defendiendo está ese puño para para parar las manitas 8 y aquí muy bien aquí fui prudente me esperé y para ver a por mí manitas doble intercambio de manitas con el puño fuerte agachado de de feilón que es buenísimo aquí no no hay le caigo delante no hay ocho y situación aquí para hacer el ocho después muy bien defendido aquí muy prudente y el trade digo va bien 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 pero pero valkor es el mejor feilón fuera de japón pero es que también tiene un excelente riu vale tiene un excelente riu y el matchup siete y medio dos y medio ahora se invierte y un 7 y 27 y medio dos y medio a favor de él ya no es es un haz de lo que tiene que hacer así si con este personaje tiene ventaja pues que lo cambia y ya se ha desdoblecao cuenta para los dos no no cuenta el ron no cuenta el ron es antiaéreo y el super para chipear muy buen zoning empezó un poco mal este ron y me ha sacado un poco de la partida me tengo que me tengo que calmar porque si no me voy para para losers no hay no hay antiaéreo aquí porque no tenía la carga el trade lástima lástima que me ha tocado con el con el shakunet que eso me tira al suelo con el aduken de fuego es un escenario muy rápido el de la india intentó anticiparme a los a los adukens y ves es muy difícil lástima fallo fallo lo he hecho yo ahí y muy bien ese super muy bien jugado muy bien jugado el lástima se o hecho en ese saldo le podría haber hecho un uno he hecho pero bueno hasta ahí Asunaro a dos coi dos coi Asunaro ça va poto je viens de comenté ton otro match tout a l'heure Asunaro blanca que a entrado qu'a entrado en el chat putain qu'est-ce que t'es fort mec franchement franchement ça a été mon meilleur match de du weekend contre toi qu'est-ce que tu m'as obligé a te donner j'ai perdu 3 kilos contre toi c'est sure 10 minutes en FT2 sur 2x 10 minutes en FT2 sur 2x c'est dingue ça fait beaucoup en tout cas super bien joué super bien tournoi et même un team super bien tournoi de ta part y nada que acabo de perder contra Balcork y me toca ir a losers y en losers c'était incroyablement dur tu es un des jours que j'aurais douté le plus bah pareil c'était dur de ma part pour moi aussi t'inquiète pas mais en tout cas bah en plus on a beaucoup joué ensemble donc on sait bien que ça peut très facilement dégénérer ce match-up c'est m'ont pas ça c'est 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 un nivel. Está Riser, pero ahora ya no ha vuelto a dejar de jugar. Está Pijo, está Exo, está... Pero son jugadores que no están al nivel de... Son muy buenos, pero no están al nivel de Valkor. Valkor que es... Bueno, es único. O sea, no... No hay ninguno como él. Es un jugador que está al nivel de los japoneses. Y, claro, pues... Ya ganarle esta está bien. A mí me habría gustado ganarle la primera. Así se me cambia a Ryu. Tengo dos posibilidades. Tengo una para adaptarme y otra para ganarle. Pero, bueno, perdí la primera y luego es complicado adaptarse y es muy bueno. En un FT1, sí, claro, le podría haber ganado, pero él jugó muy bien, muy ordenado. No hubo ningún error. El plan de juego fue limpio y nada. ¿Tú dónde es el mejor de Francia? Ni de coña. Para mí hay cuatro ondas mejores que el mío. En Francia. En Francia hay cuatro ondas mejores que el mío. Luego, también es verdad que en otros países no hay muchos ondas de nivel. Todos están concentrados en Francia. Pero entre Milanea, Sigue, Naima y Walmart. Así que me veis. Milanea, Sigue, Naima y Walmart. Hay tela. Y luego, los cuatro son muy distintos. Los cuatro son francamente distintos y esa es la riqueza del personaje y del juego. Que ese personaje se juega de maneras muy distintas. Y bueno, dejadme beber un momentito agua. Ojalá mi onda fuera el mejor de Francia, pero no. Pues nada, dicho lo cual, vamos a Losers. Vamos a Losers donde me va a tocar a uno de los jugadores más veteranos de la escena francesa. Me va a tocar contra Professor Jones, uno de los dos mejores dictators de Europa también. Está Forte Europa, pero pasa que Forte Europa es sobre todo un jugador online. Y luego está él, que es un jugador tanto online como offline. Jugador súper veterano. Y hay que decir que, voy a ir poniendo la partida, hay que decir que además también cené con él. O sea, cenando tenía a Professor Jones delante y al lado a Balcork. Cenamos, pues, éramos un grupo de siete u ocho y los dos que me eliminaron se sentaron delante de mí. ¿Vale? Y hay que decir que la semana anterior habíamos jugado un FT5 en Faikade y le metí un 5-0 pero que me parece que no me ganó ningún round. ¿Vale? le gané muy bien. Yo creo que ese día tampoco me jugó del todo bien. No digo que se dejara ni mucho menos pero a veces no jugamos bien, no estamos muy centrados y ya está. Y se estudió muchísimo el matchup, se estudió lo que hace Murasaki contra los Ondas y luego después de la partida lo comentamos y nada, me comentó cómo me ganó y lo vamos a estudiar un poco. Claro, aquí si gano esta me pongo en el top 8 y de hecho si hubiera ganado esta habría vuelto a jugar contra Asunaro. Contra Asunaro pues habría sido un 50-50 como habéis visto fue claro ya pasar de ser estar en top 8 posibilidad de top 6 no sé pero bueno yo ahora que está concentrado tengo que ir a por este pero estuve lento de reflejos vais a ver que me voy a comer varios stomps cuando te salta encima no he entendido esta broma de de ritmao pero bueno que que la patada fuerte de pie además estuvimos hablando antes del del antes del después del FT5 que habíamos tenido en Faikade habíamos estado hablando de qué puede hacer él en el matchup y tanto sigue como yo le dijimos el le dijimos la patada fuerte de pie la patada fuerte de pie es es buenísima para para romper muchas cosas de onda porque sale muy rápida y qué bueno qué bueno no vi la carga de ese de ese scissor kick no vi la carga y muy bien me lo tenía que esperar y intentar hacer un puño un cabezazo con el con el puño flojo pero bueno aquí fijaos que yo intento hacer mucho el salto neutro patada media vale porque es una cosa que rompe el que rompe el el psycho crasher vale incluso algún salto de él en trade lo puede romper pero él encontró como castigarlo veis aquí lo he hecho aquí me ha salido profesor jones está jugando increíble la verdad no me fui gratis porque él me jugó muy 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 bien jugó mejor que yo pero yo por ahí siento que que podría haber jugado mejor yo hay cosas que yo tendría que haber hecho mejor que tengo que ir a por él y muy bien ya que hace bien guardándose el super este matchup es de onda si yo diría un seis y medio tres y medio siete tres para mí tampoco es escandalosamente a favor de onda y además es un matchup que a mí me gusta mucho por ejemplo el de blanca no me gusta no lo soporto es un coñazo pero este me gusta mucho me parece muy divertido este de stop no me lo puedo comer aquí 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 es un error no me puedo comer eso aquí no me castiga eso me lo puede castigar me puede hacer un combo ese cabezazo gratuito es otro error bien levantado aquí para defender buen truco otra parte otra cosa muy importante del matchup es el engañar con el aquí salto para provocar el super y aquí pasó pasó una cosa rarísima no entendimos muy bien qué pasó pero lo que decía una parte muy importante del matchup para para dictatores saber engañar con el con el el gt stop y el débil reverse fallé lo dicho aquí aquí fallé lo dicho este es no es tanto que fallar lo dicho es que pegué muy arriba y por ahí pues él se puede recuperar y agarrarme delantes muy bien aquí lo dicho no hay stun aquí lástima tengo el round bastante bien me va a intentar engañar con el con el débil reverse bien castigado aquí muy bien me castigo aquí uff otro otro gt stop que me como super ambiguo yo creo que tendría que haber buscado el la la cresta aquí estoy claro pierdo esta y me voy para casa tenía el round casi ganado y el trade yo aquí estoy asqueado porque me me remonta en el round pero él está cabreado porque remonta el round y al final no se lo lleva y es una y era eliminarme que habría sido un 0-2 contundente va él ha super bien jugué prof junt él lo ha dicho ahora es la mía hay que seguir bueno chipeamos toca defender ahora bien ahora se lo veo bien bien ahora sí todo el torneo para mí todo el torneo de de individual fue adaptación tras adaptación aquí aquí se la jugó muchísimo no entiendo cómo no me salió el cabezazo aquí ese salto no le sale bien a él manitas tengo que hacerle daño aquí no me castiga esto no entiendo por qué trade y aquí se lo veo aquí se tiene que precipitar intentar salir pero aquí estaba yo sentía que aquí no estaba jugando bien yo aquí sentía que estaba jugando mejor que espera voy a poner pausa que quiero decir esto antes de que se me vaya de madre yo aquí sentía que estaba jugando mejor que yo y esa sensación de saber que tienes que hacer algo cuando el otro el otro te está superando es complicada de gestionar porque yo estoy ganando las partidas como puedo él gana sabiendo lo que tiene que hacer y tal pero yo ahora veo que tengo que cambiar algo y no sé qué tengo que cambiar yo estoy ganando las partidas o porque le pillo muchísima ventaja o sufriendo muchísimo pero sobre todo porque le pillo mucha ventaja haciéndole un oicho o una secuencia o una secuencia de cross a poicho y tal sino la verdad es que voy bastante voy bastante a remolque y eso hace que claro estoy pensando hostia que tengo que hacer aquí no sé qué claro tengo dudas a él en este momento yo creo que le tienen que entrar dudas también porque dice joder estoy jugando cristo y aún así voy a perder pero él fue más frío que yo tenía su plan de juego más claro que yo digamos que su plan de juego era muy claro y consiguió hacer tambalear mi plan de juego y eso hizo que al final se lo acabara llevando de forma muy merecida además sabe tomar riesgos ve los momentos de pasividad lo he hecho aquí muy bien recupero un poco la ventaja voy por delante ahora no tengo que hacer ningún error el trade no chipeo demasiado bien se lo veo esto tengo el round tengo el round listo la patada esta es buenísima no puedo perder este round y se la juega se la juega se la juega se la juega aquí este fastidia perderlo este round porque porque lo tenía que putada no me salen las manitas por el lado bueno me agarra cuando creo que todavía estoy en el aire aquí me va a defender él muy muy bien ese me pilla intentando hacer las manitas que ha venido a agarrarme está jugando muy bien muy bien ese air to air es buenísimo y que bien jugado muy bien jugado ya los últimos 10 segundos ya había perdido le tendría que haber cazado con un combo pero si le está defendiendo y tal pues era imposible y nada había jugado los dos pero sobre todo sobre todo él que me jugó me jugó muy 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 cristo defensa impecable su plan de juego muy bien yo jugué bien en la medida en que aún sabiendo que estaba a remolque como os decía pues me mantenía vivo y tal sabía utilizar mis herramientas mantenerme firme pero esta es en la que menos me pude adaptar fijaos que como he dicho antes en todas las partidas menos la primera que ha sido un 2-0 en todas tengo que remontar 0-1 contra Sunaro 0-1 contra Karim 0-1 contra Valkor 0-1 contra Profesor Jones en todas tengo que remontar en todas consigo empatar en las dos primeras consigo ganar en las dos últimas pues al final acabo perdiendo qué pena haber perdido el primer round de la tercera cuando iba ganando aquí tenía que cerrar el matchup aquí tendría que haber defendido mejor pero bueno ese vino me agarró es un juego muy rápido y nada y no salió bien bueno estas han sido mis partidas de winners vale me quedé a una del top 8 que me habría gustado pero bueno salió un torneo bastante bueno jugué generalmente bien hay más cosas buenas que malas que rescatar pero este combate este combate lo tengo que trabajar y el combate de los shotos pues es uno que es una es una asignatura pendiente siempre ¿no? y vamos a pasar ahora al torneo por equipos torneo por equipos que hice equipo como os decía con Nico Riu de París y con Al Garra de Londres catalán pero residente en Londres un equipo pues también con una que cubríamos bastantes matchups vale y vamos a ver todas las eliminatorias de de este torneo en el primero va a empezar el que va a empezar es Álvaro Álvaro con Garra Álvaro hizo un muy buen torneo individual también quedó noveno lo que pasa es que le tocaron ¿quién le tocó? le tocó Abdel para mandarlo a Lusers y luego le tocó Bazuka primero el hermano pequeño y luego el hermano mayor que quedaron segundo y tercero en el torneo y bueno vamos a ver aquí nos tocó contra el equipo un equipo con un Zangief un Riu no ese no es nuestro nombre no los han cambiado nuestro nombre es Salou Girona y Barcelona porque la broma está en que bueno yo soy de Girona Al es de Barcelona y Nico tiene una casa de vacaciones en Salou vale y era una forma de tener un equipo 100% catalán vale eso estaba bien y como decía un Zangief un Riu y un Dalsim vale Al se sentía en forma quiso ir primero si el Riu Nascarpipil era era bueno era era bueno es uno que a mí me la podría haber liado y dijimos bueno que empiece Al que tiene los tres matchup favorables y ya está muy bien ese Superman y además si le mandaban el Zangief ningún problema porque Al está más que acostumbrado a jugar contra como se llama este contra Raging Noob y viendo como como eliminó a Tifus en Mikado digo Tifus que es uno de los tres mejores Zangief de Europa digo pues a este se lo puede merendar sin problemas muy bien que bien con el Barcelona sure he improved he improved a lot he has been working so hard this last year he has improving a lot he made second place at Mikado Europe so he was just confirming his improvement of this year really really good club ahora va a venir el Ryu creo creo va a venir el Ryu de todas formas al Ryu si yo perdía contra él Nico creo que lo hubiera ganado pero bueno si y como veis que ha dicho Asunaro efectivamente Al es uno de los jugadores que que más impresionó por la mejora que tenía era el primer torneo en Francia que hacía en dos años claro para los que jugamos el ranking español o jugamos en los torneos de equipos y tal hemos visto todo lo que ha mejorado él en Mikado pues quedó segundo vale llego a Mikado y me dice Poff buenas matatoros como vas llego llego a Mikado y me dice Poff has jugado contra Al no 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 lo he visto jugar me dice ya verás y efectivamente estaba jugando estaba jugando muy bien con exámenes ánimo tío ánimo tío los exámenes siempre siempre son un marrón es un coñazo primer round que se lo ha llevado Nascar Pipil pero Al también supo adaptarse muy bien de hecho eliminó por ejemplo a Kyus en Winners en el torneo individual que es algo que no me esperaba en absoluto a ver si puedo volver a jugar ojalá tío ojalá ese T-Hawk lo queremos de vuelta que sepas que tienes el nombre más molón de todo ese XBCN eras eras de Madrid verdad Matatoros si no me equivoco bien ese doble Matatoros es tu apellido que maravilla tío que maravilla es de Madrid vale has visto que hay un torneo en la cueva de Ricky en Barcelona del 10 al 12 de diciembre has visto que hay un ave que son tres horitas podrías venir queremos ver ese T-Hawk que además así nos conoces a todos molaría mucho que molaría mucho que vinieras nos haría mucha ilusión estaremos prácticamente todos y Oderen Oderen el Dalsim que me había tocado en mi primera ronda el único matchup negativo de Dalsim un poco un poco a lo loco este primer round pero bueno como decía perdía muchas veces el primer round y luego se adaptaba pues ver si me cuadran las cosas y veré si puedo ir ojalá tío ojalá muy bien le pillan el aire adivina lástima había posibilidad de combo ahí para castigar bien ahí por detrás super ambiguo por delante ese ese que no ha tocado en ningún lado se escapa error digo no me jodas que te va a ganar y muy bien el combo bien confirmado toca adivinar le pilla en el aire un poco un poco un poco arriesgado buf aquí es lástima que no le ha hecho agarre que no ha en una secuencia le podría haber matado de asco haciéndole agarres pero siempre es complicado y todo esto otro en garra y muy bien super ambiguo le cae por por delante cuesta de ver y ocv one character victory de álvaro bueno tranquilo un día más en la oficina para el bueno de álvaro y vamos a ir a la segunda eliminatoria seguimos en winners que vas a jugar contra el equipo de septa chuli chuli bueno septa es un jugador que tampoco lleva tantísimo jugando al 2x que bascula mucho entre chuli y garra y los dos jugadores holandeses mohamed dictator y karim blanca que los dos ya los habéis visto antes a mohamed me habéis visto jugar contra él en el team versus team ese de 10 contra 10 y karim pues he tenido una eliminatoria con él trade aquí al proyectil mucho mucho salto dejo que me pegue y le meto uno dicho y no va a salir de la esquina y donde vas hombre esto no es esto no es fight kd no vengas a agarrarme que te has creído que eres respétame me quería hacer un tick throw a mí un tick throw a onda es complicado tienes que engañarlo mucho un poco un poco raro esto que ha pasado le engaño super ambiguo este culazo fallo el combo pero bueno y por chipeo muy bien ni chipeo me estoy riendo porque oigo lo que dice Zilo Zilo está explicando que en el XSB del 2000 del año del 2020 está explicando que habíamos hecho equipo juntos y que yo me cargué tres equipos yo solo le dice Jerónimo y yo nos quedamos pegando cromos de Panini mientras iba haciendo el torneo eso ha sido gracioso y el Shenanigan este del barrido 360 es un poco cerdo pero mola hacerlo en torneo para hacer clips muy atrevida esa Chun sí un poco loquillesca pero sin ser loquillo buen combo aquí muy bien me sale la manita se la agarre me gusta también es verdad yo pensaba que me ganaba el round ah no y se lo remonté vale vale se merecía ganarlo él pero bueno me salió bien y sí me gusta también ese es el juego de Shenanigans en realidad Shenanigans son la 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 magic thing of this game y Karim Karim que viene por su venganza a vengar también a a Sunaro aquí me la jugué mucho no sé no sé por qué busqué la situación esa de de cross-up pero bueno de momento quizás también lo bueno de tener la esquina con muy bien el antiaéreo aquí ah uff aquí mucha suerte aquí mucha suerte el el autocorrect tampoco está tan mal estar en la esquina contra blanca porque pierde una posibilidad de cross-up pobre blanca optal pobre espérate no ha terminado esto no hay antiaéreo fallo 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 la cresta me quedé con el con el stick agachado y la cresta no me salió trade y aquí intenta hacer el oicho pero es muy difícil se puede hacer oicho a eso pero hay que hacerlo en negative edge soltarlo bien y milanea lo domina yo no sé hacerlo muy bien i was waiting for this match you missed the the solo tournament one also against him it was it was good too it was 2-1 it was close a close one too aquí va el final de este round es 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 muy suyo es ah no hay cabezazo tenía que hacer cabezazo aquí bueno aquí tengo el round ganado y aquí como tengo ventaja lo que voy a hacer es tirarme para atrás que tenga que venir él pasa que me hace el agarre se la tiene que jugar y yo no he entendido nada yo no he entendido nada optal hace un agro ¿vos habéis comprado? ¿vos habéis comprado? no sé no sé cómo coño guardó el super cambiando de lado de esa manera no sé fue fue una locura fue una locura y a a mí me daba miedo Karim Avengestas yes definitely y a mí me daba miedo que fuera Álvaro porque los blancas suelen jugar muy bien contra contra el garra de hecho optal eliminó a Izimor en en torneo individual pero está jugando muy bien está jugando muy bien está variando muy bien todo lo que hace en el aire como jugó en el suelo prudente Álvaro ese trade le cae por delante la electricidad el cross up y no le agarra uff qué daño el rolling aquí eso ha sido chipeo ha hecho muchísimo daño ese chipeo buen juego en el suelo de ambos bien engañado aquí además se está haciendo los barcelonas sin buscar el cambio de lado porque puede venir la rolling vertical de blanca y castigar está jugando muy bien en el suelo bueno aquí bien parado el rolling y muy bien el el superman superman que sale rapidísimo muy bien Álvaro y nada continuamos en winners tercera ronda y aquí ya vino la pausa para ir a comer y después ya si nos tocó un equipo un equipo de miuras sobre todo un miura que nos va a dar muchos problemas era el equipo de Objek Tuakak y el señor Milanea mejor onda fuera de fuera de Japón y que bueno vamos a ver lo que nos separa este este equipo nuestra táctica perdón lo veis si nuestra táctica era táctica lo que más más o menos acordábamos era en general enviar al primero la mayoría de veces enviamos al primero y alguien y que ellos se adaptaran si perdíamos el sorteo y aquí creo que ganamos nosotros el sorteo y ese Objek el que tiene que ir yo creo que le podía ganar Nico lo hubiera ganado pero pensábamos que era lo más interesante era enviar a Álvaro porque si iba Álvaro si ganaba Álvaro ellos enviaban a Milanea si ganaba a Milanea enviábamos a Nico Riu que tiene el matchup favorable y luego si yo yo estaba allí que era el que creo que tenía más opciones contra Tuakak que era un 50-50 que era un poco lotería buen antihario ese de Objek Objek que ha mejorado muchísimo su Chun-Li aquí no no hay defensa que no ha puesto no ha bloqueado el primer round de Álvaro muchas veces es desastroso pero en el segundo y el tercero te pinta la puta cara o sea que no importa el primer round el primer round son los padres y adivinar uff ese salto Objek como decía muy muy buena Chun-Li realmente su Chun-Li me parece que está casi a la altura de su Honda que es su mejor personaje aquí pero aquí hizo una cosa típica de Honda se nota que es un jugador de Honda porque en lugar de buscar el mix-up fue a chipear con las pataditas y tampoco Easymon que está contentísimo contentísimo de ver a un Garra jugando como juega él adivinar que ambiguo eso está cargando el super y Álvaro me explicó que Chun-Li es uno de los personajes a los que es más fácil meterle el super porque salta en vertical para intentar castigar de hecho cuando hizo el super él yo me puse sí 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 porque porque ya era casi ganar el round y aquí solo le tocaba defender y ya está y ahora va a venir Milanea que claro a Álvaro los ondas duros le cuestan bastante creo que es un match-up que no ha trabajado lo suficiente que no ha tenido la posibilidad de trabajar como otros y claro tampoco te viene ningún onda random aquí te viene un onda complicado le pilla aquí muy bien le caza el salto lástima ese Barcelona excesivo y qué combo este la madre que lo trajo qué bueno es qué bueno es pero había empezado muy bien y ya solo le tocaba defender pero con un jugador así yo creo que intimida defender ahora también tiene ventaja esas manitas que se imponen muchísimo otra vez esas manitas el Oicho buenísimo y muy bien el Option Select el Option Select de Oicho o culazo en función de en función de lo que haga el rival pues va a salir o Oicho o culazo y es buenísima es una herramienta buenísima y bueno esta fijaos que Nico todavía no ha jugado en el torneo vale y esta es un poco la partida que tiene que ganar vale pero Milanea es un jugador muy intimidante la verdad es que jugó muy bien Nico jugó muy muy bien estas manitas difíciles de anticipar muy bien el Air to Air bien bien la defensa ahí dificilísimo super ambiguo eso es antiaéreo el agarre aquí el oicho y el agarre super afortunado este ha tenido bastante suerte mucha mucha locura eso bien parado viene el bait este el cebo para que tirar el show las manitas bien bien esperado aquí otra vez las manitas muy bien ese ese pasito adelante ese dash con el con el solar plexus que ha hecho que 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 el culazo le cayera delante detrás y no pudiera hacer antiaéreo que fuera super ambiguo y después las últimas manitas que no le ha hecho puño fuerte agachado pero Anasi está jugando muy bien sigue jugando muy bien no ha habido Shorriu ahora si Shorriu no ha sido un Shorriu que hiciera mucho daño falla lo he hecho aquí culazo que bien muy bien muy bien esperado aquí y secuencia de cross up muy muy buena muy muy buena muy buena de milaneas es muy muy bueno y ahora me va a tocar a mí contra él sabiendo que yo yo de ese equipo es el único con el que no me quería enfrentar porque el duelo directo entre entre nosotros siempre se lo lleva a él y lo que va a pasar es que bueno este es un matchup en el que el que se pone por delante ya tiene mucho ganado tiene que defender y claro voy a empezar perdiendo me como ese cabezazo y reviéntalo ojalá ojalá que pa que tal tío y claro ya me tengo que precipitar yo aquí muy bien guardado lo he dicho él aquí y el trade remonto un poco pero siempre voy perdiendo siempre voy perdiendo y complicado el trade este yo confiaba haber mejorado esto del puñito pero tengo que trabajarlo se lo ha visto venir aquí le intento engañar para que me tire el super porque es muy goloso aquí es la primera que voy por delante otra vez otra vez el salto vertical que hace que no tenga tiempo de tener la carga me saltan y bueno es así y 3 a 1 para ellos OCV de Milanea y nos vamos a losers a la que va a ser la última partida de nuestro torneo y la última partida que voy a comentar un momentito voy a la carpeta que nos va a tocar el equipo de Bazooka Bazooka Flomoon y Zygmunt vale perdimos el sorteo y dijimos bueno vamos a enviar a ah no ganamos el sorteo y fue y fue fue Bazooka es verdad que eso no nos lo esperábamos y como nuestra táctica había había ido siendo había estado siendo venía siendo perdón enviar a la primero él quiso ir primero también dijimos venga va adelante pero sabíamos que era una partida que era muy difícil esta esa 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 presión en la esquina muy bien ese cambio de lado cae por el otro lado superambiguo el trade aquí va a venir el super Bazooka muy serio muy concentrado lo que se ha ido bien ahí muy bien muy buena reacción qué buena ese da shopper cambio cambio de lado muy buena muy buena el pasarle por debajo y hacer el super y se se enfada porque los comentaristas dicen no no le ha salido de potra y de hecho se va a picar y lo va a querer sacar ahora pero bueno yo creo que lo hubiera sacado igualmente porque yo ya llegó un momento de la partida en que me tuve que precipitar mucho porque iba con mucha desventaja buenas bienvenido no no hay trade aquí Bazooka y yo que habíamos jugado por y no me me podría haber hecho combo aquí ah Mark esto era cabezazo flojo esto era cabezazo flojo para castigarlo error porque más macho me ha quedado tanta vida y el super me la tengo que jugar aquí me la tengo que jugar con el super me parece que no tengo safe jump bien ese puño perfecto estoy fallando estoy tirando los cabezazos un pelín tarde muy bien su cabezazo muy bien ahí otra vez está está cambiando el timing de los saltos y aquí esto es perfecto esto que me hace es perfecto aquí se cambia ya de verdad de que cojones autocorrect esto lo hago adrede es una muy buena jugada en el momento en el que cambia cambias la carga y luego ejecutas el super y habíamos jugado por equipos el equipo de bazooka Tuakak y Archvillan el el americano en el XSB contra Nico Steve y yo yo gané a Tuakak estuve a puntito de ganarle a bazooka último round y a muy poca vida los dos Nico le ganó a bazooka que era la sorpresa y Steve le ganó al dictador americano Archvillan vengándose porque lo había eliminado en el en el torneo individual del día anterior buena presión aquí matchup complicado para Ryu este cuatro en la esquina buf Dashlow ya para empezar no lo ves tío no lo ves este personaje para una velocidad le va a caer muy bien ese Shorriu bombarrido falla el super aquí y muy bien vamos Nico muy bien ese Shorriu cae delante buen agarre la verdad es que Ryu aquí tiene que jugar con polla tiene que ser muy polludo para jugar este matchup muy buen castigo ay ay el super que está listo aquí para salir y aquí para chipear el super lástima si hubiera habido el agujerito este que hay a veces en el super habría podido salir un Shorriu o incluso un super pero bueno no fue no fue el caso y bueno con esto quedamos eliminados top 8 en equipos a un alto 8 individual y nada un torneo voy a poner una foto porque no por un segundo joder hace un montón ya que no hacía stream no donde está esto un segundo para poner una foto aquí una foto para decorar pues nada una foto que me hicieron allí que estuvo bien yo no hice fotos o sea que bueno de hecho os voy a poner otra foto un momentito el señor perro te hiciste un buen torneo gracias bueno te hiciste un buen también fue cerca al top 8 eso fue la 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 casa bienvenido y nada pues eso con esta foto del señor este es el señor nelson nelson onda que red especial se ha apuntado para el torneo de de barcelona vale el torneo de barcelona como muchos sabéis que va a tener lugar el 11 y 12 de diciembre, de hecho voy a poner, esperate un momento, os lo voy a enseñar, os voy a dar un poco de información sobre esto, donde está, un segundito, y lo voy a poner también en pantalla, vale, lo estáis viendo aquí, Flying Barcelona Tournament, 11 y 12 de diciembre en Barcelona, en plena, al lado de Plaza España, tener la información aquí del, perdón, de esto, un segundo, free play permanente, cuatro cabinets permanente de head to head, cuatro setups de free plays, 30 euros la entrada para el flip play de viernes, sábado y domingo, y la inscripción en el torneo, tanto del sábado individual como el domingo por equipos, como veis, esto está aquí, a 7 minutos a pie de Plaza España, para los franceses, bueno, esto no es tan cerca de la Plaza España, y sabéis que si vous prenez el avión para ir a Barcelona, hay una nave de bus, que se conecte, que se relie con el centro de la ciudad, y en fait, esto se arrega a la Plaza España, entonces, vous prenez la nave de bus, vous arrêtez la, y a pie, como veis, es 7 minutos a pie, para llegar, para estar en la sala de juego de Riki TTT, les vols, vols, paris, barcelona, nantes, barcelona, y en a pas mal quand même, bordeaux, barcelona, hay un poco de opciones, un poco de y el torneo será por la tarde y el domingo el sábado por la noche habrá free place y bueno charleta comer y tal y el domingo torneo por equipos hasta las 3 de la tarde y luego ft 10 o ft 5 exhibiciones y cosas así vale y nada esto es un poco el resumen a su naro tú vas a venir o cuál si tú estás la su naro pasa seré cool que tu puisse venir ya optal de jacques y bien on a déjà un très bon blanca un deuxième se seré encore mieux y aura yoga boy normalement y seré content de todo yoga boy y nada con esto con la publicidad bueno os voy a enseñar unas cuantas fotos del setup de ricky si las tengo estoy mirando si tengo fotos del setup de ricky no creo que no no tengo aquí fotos del setup de ricky j'ai vraiment j'ai vraiment un mais je peux pas malheureusement ouais ouais c'est des mauvaises dates décembre parfois je comprends après optal représenta les blancs français avec brio oui 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 il a fait un bon tourno a lui aussi donc il sera costaud comme dap et oui une autre une autre fois à la prochaine c'est ésta sera plus facile y nada yo creo que con esto voy a terminar porque es un poco tarde y me quiero me quiero beber un poquitín de agua